Muy buenos días, vamos a ver el increíble poder que tiene inteligencia artificial, completamente gratis, que corre en tu computadora, sin suscripciones, sin, disculpa, sin tener que pagar una membresía. Totalmente privado en tu computadora. Vamos a ver. El primer paso es ir a olama.com. El segundo es descargar. Una vez lo tengas descargado, vas a poder gozar de los beneficios que te voy a mencionar ahora. Número 1. Puedes correr la inteligencia artificial completamente local en tu computadora, sin necesidad de conectarte al internet o a un servidor, dependiendo de tu computadora. Es completamente gratis, como mencioné anteriormente. Cero suscripciones, totalmente, estás totalmente en control de la aplicación de la inteligencia artificial. Puedes aumentar tu productividad. Puedes utilizar olama para automatizar los trabajos, generar respuesta a clientes, generar documentos, generar emails, generar posts para las redes sociales y mucho más que eso. Olamas y las inteligencias artificiales que existen disponibles dentro de JoggingFace en el internet, completamente gratis, te permiten generar contenido para las redes sociales totalmente gratis, desde tu computadora, automáticamente. Además de eso, te permite manejar los mensajes de los clientes, los emails, los chats, hasta personalizar la respuesta que le das a tus clientes. Tienes infinidad de aplicaciones en el negocio. Cualquier trabajo que sea verbal, que sea hablado, con esta aplicación puedes automatizarlo. No sería maravilloso que ahora puedas ser más productivo y puedas salvar tu trabajo o salvar tu negocio de que la competencia esté utilizando estas herramientas y sean más productivos, más económicos. Y de repente, eso te puede afectar por no ser tan productivos, no ser tan económicos y puedas perder tu negocio o tu trabajo. Con esta herramienta puedes evitar esa situación. Entonces, es customizable, puedes totalmente customizarlo para las necesidades de tu negocio. Ya sea integrarlo con la base de datos, integrarlo con las aplicaciones de tu negocio o con tus aplicaciones favoritas. Y de esa forma, puedes ser mucho más productivo, ahorrar mucho dinero, mucho tiempo, utilizando esta simple herramienta. Y ahora te voy a enseñar cómo se instala. Una vez descargues Olama, simplemente abres un terminal. Y escribes Olama, Run, Lama, Tree. Y ya instantáneamente vas a tener acceso a una inteligencia artificial desconectada, totalmente privada, para tu empresa únicamente. Y que puedes utilizar para hacer servicio al cliente, para hacer mercadeo, para hacer publicidad, para resolver problemas, para contestar e-mails, para protegerte de estafas. El cielo y tu imaginación son el límite realmente. Vamos a ver cómo puedo crear un reporte de ventas. Miren qué eficiente es esta herramienta. Va a una velocidad que ni siquiera un ser humano pudiera leer. Me dio una excelente respuesta. Vamos a leer. Dice, crear un informe de ventas puede ser una tarea fácil y rápida, utilizando herramientas y técnicas adecuadas. Aquí te presento algunos pasos generales para crear un reporte de ventas. Número 1. Definir el objetivo del reporte. Antes de empezar a crear el reporte, debes definir qué tipo de información necesitas mostrar en el reporte. Qué tipo de datos deseas analizar. Cuáles son tus objetivos. Seleccionar las herramientas adecuadas puede utilizar software de análisis de datos, como Google Data Studio, Microsoft Power BI, Tableau, o herramientas de informática, como Excel o LibreOffice, que también son gratis. Ahí podemos ver que la respuesta que está dando no solamente es buena, sino que es contundente, es útil, es sumamente útil. No solo para generar informes de ventas, puede servir hasta para contabilidad, puede servir hasta para casos legales. Entonces, es una herramienta sumamente poderosa. Entonces, vamos a ver. Si necesitan más modelos, puedes entrar a hoggingface.com y aquí puedes tener acceso a todos los modelos de inteligencia artificial que existen open source. Estamos hablando de miles, de millones de modelos que sirven para generar sonido, video, fotos, texto, que tienen visión, que pueden observar y detectar personas, animales, objetos, armas, herramientas, vehículos y mucho más. Y es totalmente gratuito. Y yo les puedo enseñar cómo pueden poner esto en práctica en su empresa para que no suceda que tristemente la competencia lo esté usando, pero entonces no lo estemos usando, no lo estás usando en tu negocio, no lo estás usando en tu trabajo. Y la competencia está haciendo un mejor trabajo, una mejor oferta y termina quitándote el negocio porque la oferta de ellos es mejor o peor el trabajo porque ellos son más productivos. Y realmente tú al no ser tan productivos y ser más costosos, puedes perder el trabajo, tristemente. Y con esta tecnología puedes recuperar tu trabajo y protegerlo. Entonces, o recuperar tu negocio y protegerlo ofreciendo mejores precios, mejores servicios, mejores ofertas para que la competencia no te gane. Y nosotros tenemos una herramienta bien poderosa gratuita que se llama Efexium.net que con un solo clic puedes generar una página web conversacional con inteligencia artificial que te contesta a las preguntas de tus clientes. 24-7, 24-7, ¿qué empleado usted tiene o qué colaborador en su trabajo usted conoce que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, sin cansarse? Imagínate cuán productivo eso te puede hacer tener alguien que esté trabajando para ti 24-7, ayudándote a tus clientes, contestándoles preguntas, resolviéndoles problemas. ¿Cuánto dinero crees que eso te puede generar o cuán productivo eso te crees que te puede ayudar a hacer en tu trabajo? ¿Verdad que te puede ayudar a conseguir muchos más clientes y a mantenerlos contentos? Bueno, esta herramienta hace precisamente eso y es gratis y la puedes empezar a usar desde hoy mismo y puedes hasta subirle un PDF y se memoriza todo lo que hay en el PDF y te puede contestar cualquier pregunta del PDF. ¿Verdad que sería excelente para tu negocio o para tu departamento que los clientes estén contentos porque los tratan bien 24-7? Miren aquí un ejemplo. Hola, ¿cómo están? Necesito ayuda con mis clientes. Esta herramienta tiene una versión que es totalmente gratuita y verán lo poderoso que son las respuestas que dan. Ahí acaba de responder. Me alegra que hayas buscado mi ayuda. Como asistente virtual estoy aquí para apoyarte en cualquier momento. ¿Puedes contarme un poco más sobre lo que necesitas? ¿Ayuda con tus clientes? ¿Algún desafío específico o situación que estés enfrentando y no sabes cómo abordarla? Hola, estoy aquí para escucharte y ofrecerte orientación y consejos para ayudarte a mejorar la experiencia de tus clientes. ¿Qué puedo hacer por ti? Ven la excelente respuesta que ha brindado esta herramienta poderosa. Imagínate cuán productivo puedes ser y cuánto dinero puedes ahorrar si tuvieras una herramienta así, que es un trabajador completo, que te atiende a los clientes y te los mantiene contentos. Pudieras ganar mucho el favor de tus clientes, ¿verdad? ¿Y cuánto te costaría? Pudiera ser hasta gratis o el costo del servidor. Y si acaso, algún programador que te ayude y listo. Y te ahorrarías miles de salarios o te ahorrarías miles de horas de trabajo. De una manera tan sencilla y hasta gratuita. Bueno, ya se me acabó el tiempo y este video está largo. Pero aquí, con esto, ya tienen una idea de lo que nosotros podemos hacer. Espero que esto les haya sido útil. Si tienen preguntas, si necesitan ayuda, aquí estoy para ayudarlos. Espero que tengan un excelente día y el resto de su semana les salga con mucho éxito. Gracias. Gracias.